Muchachos, espero que hayan disfrutado de este video Soy Steven Ay, chicos, yo estoy escuchando Michael Jackson con mi hermano Que no está en Minecraft Y yo estoy en un solo bloque Y tengo que pasarme en esto Si no me paso Si no me paso Me voy a morir Y se termina el video Estoy flotando Estoy flotando Ay, chicos, dale like a este video Porque me voy a morir Y me voy a comenzar con el video En el de ya Román, vale para poner el punto Para poner el punto Ay, ya está Y me voy a comenzar con el video Uy, ahí hay una vieja Ahí hay una vieja O si no puedo encontrar una aldea ¿Se está haciendo de noche? Bueno Hoy me tengo que pasarme en esto ¿Qué pasa si hacemos un cero? Hola, qué coche Hola, qué coche Dale, me tiro en tres Dos Uno No No No, 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 sigue Hijo de puta ¿Dónde estoy? He bajado en el piezo Bajé Pero ya está en bloque Bueno, yo me tengo que pasar En minecraft Me tengo que pasar en minecraft Si los monstruos me matan Tengo Bueno, pero vamos a comenzar Con el video Hay que recoger madera Hola, te escuché Estoy escuchando Michael Jackson Con mi hermano Saludarles a mis suscriptores Román A Teddy Román A Teddy Hola chicos, suscríbanse en el canal Acá Steve lo deja Acá abajo Acá abajo En la descripción Chicos O voy a sus casas Yo sé dónde están sus casas En serio Encima, re en serio Bueno, chau chicos Nada, escuché Michael Jackson Au Chau 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 Ay, chicos, pues sí ¿Qué pasó? Ah, no importa Chicos, ¿ustedes conocen a Michael Jackson? Díganme en los comentarios Ahora me voy a agarrar esto Ahí está A ver Y por sacarse una puerta Una hacha Y una pala Y un barco Bueno Bueno, hay que seguir Si ven una aldea Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Eh, acá hay un puto cerdo Ay, 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 ay Chicas, se están haciendo de noche Me tengo acá apurar No, si quieres Dime o no Dime o no Dime o no No, se está haciendo la cucha Chicos, tenemos que encontrar una idea rápido Ay No, no ¿Qué? ¿Qué hice? Ah, ah No, no, me quiero pasar en mi cara Me quiero pasar en mi cara No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahora son dos, ahora son dos No, 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 no No, no, no No, son dos, son dos Son dos, son dos No, 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 no Me quedan tres corazones Me quedan tres corazones No, 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 no No, no No, por favor Por favor, no No, no Viene un creeper Viene un creeper ¿Por qué? No Bueno chicos, eso fue todo Adiós